La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Son las tres en punto de la tarde de hoy viernes 24 de mayo del 2019. Soñadores, conocer tus sueños ahora es más fácil, ya que tu juego La Diaria te ofrece una imagen más amigable para encontrar los símbolos de tus sueños y números favoritos a través de la guía de los sueños. Vamos a iniciar ganando un millón de lempiras con la jugada millonaria de Vega 3. Atentos todos. Primer número seleccionado. 12. Siguiente número. 92. Tercero y último número. 34. Repito, 12, 92 y 34. Ahora vamos a ganar 4 mil veces su inversión con premiados y mil veces su inversión con premiados mix. Primer número seleccionado. Primer dígito. 0. Siguiente dígito. 5. Primer número premiado, 0, 5. Siguiente número ganador, primer dígito. 2. Segundo número premiado, 22. Reitero, 0, 5 y 22. Queridos soñadores, quiero comentarles que hoy en el sorteo de las 11 de la mañana el número seleccionado fue el 94 con su símbolo de sueños carro. Y con este número entregamos en premios más de un millón trescientos mil lempiras. Felicidades a todos nuestros ganadores. Veamos qué dirá su suerte en esta tarde. Primer dígito favorecido. 2. Segundo dígito. 7. Número ganador de la diaria en esta tarde es el 27 con su símbolo de sueños juego. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo números relacionados 44 y 28. Y si usted invirtió con más uno, ahora vamos a conocer el número seleccionado. Suerte. Este es el 8. Reitero, número ganador para la diaria 27 con su símbolo de sueños juego. Y para más uno es el 27 más 8. Muchas felicidades. Me despido recordándoles que nuestro super premio tiene un monto acumulado de 18 millones de lempiras con su jugada doble. No espere más y vaya por su boleto a la felicidad en cualquier punto de venta loto más cercano. Super premio vive tus sueños. Muy buenas tardes. Las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto.